El gobierno sirio bombardeó barrios de la ciudad de Alepo en manos de los rebeldes, matando al menos 15 civiles, entre ellos dos niños. El balance de víctimas del grupo de monitoreo Observatorio Sirio de los Derechos Humanos podría aumentar. Fuentes de los servicios de rescate dan cuenta de una veintena de muertos. Entre ellos, 10 fallecieron por la caída de un barril de explosivos delante de un hospital, según el observatorio. La ONU y varias organizaciones han denunciado el uso de barriles de explosivos, un arma que mata indiscriminadamente. La ciudad de Alepo está dividida en dos desde 2012, los barrios del oeste en manos del régimen y los del este bajo control de los rebeldes, donde viven en asedio unas 200.000 personas.